Un superhéroe que siempre se ha caracterizado por ser el más fuerte, derrotar a todos y ser bueno para los golpes es Superman. Pero no siempre ha salido victorioso. En algunas peleas le han puesto unas santas golpizas dignas de recordar. Así que ahí te van. 10. Iniciamos con un conocido, el kriptoniano Zod. Teniendo la misma fuerza, velocidad, resistencia, inteligencia, pero no tan guapo, sin ese calzoncito rojo, pero sí más entrenamiento, ha logrado ganarle a Superman en varias ocasiones, aparte de que Zod juega sucio y ha tomado rehenes sabiendo que Superman pone primero la vida de los demás antes que la suya. 9. Orión. Este podría considerarse un empate, pero sí fue una buena revolcada para el hombre de acero. En un viaje a la Tierra detectó a Héctor Hammond en la cabeza de Superman y para sacarlo le dio una buena arrastrada hasta que la Mujer Maravilla intervino para detenerlos, quitar a Hammond de la cabeza de Superman y evitar que se siguiera andando con todo. 8. En la Tierra hay muy buenos boxeadores, pero muy pocos pueden decir que han vencido a Superman. Mohamed Ali es el único. En el cómic Superman contra Mohamed Ali, los alienígenas buscaban un guerrero que pudiera enfrentar a su campeón, por lo que para decidir quién era el más fuerte, estos dos amantes de los trancasos se dieron con todo, dando como resultado un knockout para Ali. Al final los dos unieron fuerzas para acabar con los aliens. 7. Darkseid. Así como el hijo, el rey de Apokolips le dio una paliza en una de las publicaciones de Death of the New Gods del 2007 y 2008, donde el supervillano de DC barrió el piso con Superman. En dicha trama, Darkseid logró absorber los poderes y las almas de los nuevos dioses. El supervillano hizo frente sin ningún problema al hijo de Krypton. 6. Con esta pista, ¿adivinan quién es el siguiente? Así es. Nuestro superhéroe de moda, al ser apenas un niño, ha sido manipulado y ha peleado con el Hombre de Acero. Sus poderes son similares a los de Superman, solo con la diferencia que Shazam tiene el poder de la magia, algo que detesta y repugna a Superman. 5. Esta solo fue una golpiza al orgullo y humillación. El enfrentamiento se dio entre Superman y un poderoso... ¿Lanzador de béisbol? Así es. Durante un partido de béisbol, Superman se enfrascó con el lanzador. Tanto así que su enfrentamiento llamó la atención. Superman quedó fuera y su excusa fue que en su planeta nunca pudo jugar este deporte. 4. Wonder Woman. Esta superheroína fue partícipe en una de las de Superman en los cómics. La guerrera amazona, hija de Hipólita, puso en aprietos al hijo de Krypton en un duelo orquestado por Batman en la historia previa al evento Injustice. El duelo salió favorable a Wonder Woman, que con sus artilugios, magia y experiencia en los guamazos, logró neutralizar a Superman. 3. El personaje con la cabellera más hermosa, Lex Luthor, ha enfrentado al Hombre de Acero en muchas ocasiones. Algunas de ellas con un traje verde y un poco de kriptonita. Pero la mayor victoria fue engañar y ganar la confianza del pueblo. Esto lo logró cuando lo nombraron presidente. 2. El dinero mata carita. ¿O poderes? ¿O cómo era? El Caballero de la Noche se ha enfrentado en varias y variadas ocasiones a Superman. Pero en Batman The Dark Knight Returns, el murciélago de Gótica ya veterano supera con todos sus juguetitos a Superman. Sin embargo, un infarto o una Marta evitó que Bruce Wayne aniquilara a Clark Kent. Este evento fue adaptado en el séptimo arte en el 2016 para la cinta de Zack Snyder, Batman vs Superman, donde se enfrentaron recreando la icónica pelea. 1. Doomsday. Su más grande y conocida derrota es a manos de una bestia antigua de Kripton, la cual vuelve a la vida cada que me lo funan, más fuerte que antes e invulnerable a aquello que lo mató. En el cómic La Muerte de Superman, se da un épico combate en donde al final de la batalla, los dos quedan completamente fríos, aunque vuelven en entregas posteriores. Estas fueron algunas batallas en las que Superman no ha podido salir victorioso en estos 85 años. ¿Qué personaje crees que sea digno de aguantar el poder del Hombre de Acero? Déjenlo en los comentarios, no olviden darle like y compartir el video con todos sus amigos que creen que hay alguien mejor que Superman. Hasta aquí mi reporte. ¡Adiós!